Déjales que abren mal, se mueran envidia, que hable Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro como tú has tenido que bajar del cielo Yo era teo, pero ahora creo Porque un milagro bajó del cielo Yo era teo, pero ahora creo No se mueran envidia Pensé que hasta la oscuridad Somos un asunto, ahora es verdad Tú despierta esto